Solo me queda recordar Ahora me di cuenta Que te debía amar Siento por dentro Un gran dolor Fui muro contigo No me tenga arreglo Pero que tonto fui al pensar Que me engañabas Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ya es tarde lo sé No volverás más Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ya es tarde lo sé No volverás más Un grito Dragones Solo me queda recordar Ahora me di cuenta Que te debía amar Siento por dentro Fui muro contigo No me tenga arreglo Pero que tonto fui al pensar Que me engañabas Te voy a extrañar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Solo me queda llorar No volverás más No volverás más No volverás más Solo me queda llorar No volverás más Hablo contigo Siento por dentro No volverás más Solo me queda llorar No volverás más